¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Grapeyard Keeper. Vamos a continuar con nuestra aventurilla. Y estoy jugando justo a continuación del último episodio que habéis visto. Sigo intentando abrir la iglesia. Bueno, la iglesia está virtualmente abierta. Lo único que tenemos que hacer es esperar que llegue el día porque ya tenemos la calidad suficiente. Y ahora, Steve, mientras tanto, entreteniéndome en conseguir que mi huerto funcione un poco mejor. No tengo corteza. En serio, este juego... Va bien, ¿no? No se está quedando pillado, ¿no? Vale. Este juego necesita una cosa que te guíe para lo que quieres hacer, de verdad. No tengo... Me cago en... No tengo troncos. Oye, yo investigué lo que era... Porque había una que era... No, pero no podía, ¿verdad? No, talador, no puedes, de momento. Ok, vale. El muerto, tío, es verdad. Tengo un muerto. Pues el muerto ya estará como para... El muerto ya estará como para tirarlo, ¿verdad? Corre, pequeño Peit, corre. Uf, 90. Creo que con 90 todavía... Se puede hacer algo. Ah, se ha echado a perder. Vale, pues vamos a sacar la carne para hacer un par de hamburguesas. Y... La piel, la queremos... Eh, vamos a sacarla. Tío, ¿llevo? Coño, si es que quiero hacer lo otro, tío. Si es que me estáis liando. Ah, ese muerto, no. Luego la tiramos. Que no se me olvide que tengo que tirar ese muerto, ¿eh? Se te pudre ya, se me ha pudrido, tío. Vale, eh, tengo todo lo que necesito ya para... Tío, en serio. Tío, una cosa aquí que te diga... Craftear tal cosa. Necesitas esto, esto y esto. Y en verde si lo tienes y en rojo si no lo tienes. No lo tengo. ¡Me cago en los puñetes! Es verdad, he cogido el tronco pero no lo he cortado. Que son millones de gilipolleces, tío. Que para cada pasito tienes que dar siete más. No tengo hueco. Me voy a comer un champiñón. Vale, podemos hacer aquí... Por fin, un puñetero baúl. Venga. Ahí estaría. Venga. Vamos a hacer el baúl de los cojones. Lo que quiero saber es si la verdura que yo guarde aquí... Esta verdura yo la veo desde el lugar de la cocina. Por ejemplo, tenemos ocho zanahorias. Voy a ver si desde la cocina la ve. Porque si no me la tengo que traer para acá, de todas maneras. Si yo le digo que quiero hacer algo con la verdura, me la... ¡No! La tengo que tener aquí. O sea, que aquello es solo para las semillas y para el abono. Me cago en la madre que te parió. Vale, esto es solo para semillas. No, residuos agrícolas se quedan aquí. Vale, ¿y aquí qué me da? Me da larvas y turba. ¿Las larvas para qué son? Se usa en montón de compost. Turba. Ok, se usa en montón de compost. Voy a hacer otro montón de compost, entonces. Para ver qué hacen las larvas. Necesito palos. Vale, voy a buscar palitos. Las larvas dan energía. Vamos a que las larvas dan energía. Macore, muchísimas, muchísimas gracias. Van a celebrar la cantidad de directos que estás haciendo últimamente. Un abrazo. Un abrazo a ti, Macore. Muchísimas gracias. Vale, cuatro palitos. ¿Cuánto me han dicho que necesitaba? Ah, se me ha olvidado ya. No hay muchos sitios de palitos por aquí, ¿eh? O sea, lo de los palitos... Ah, sí, sí hay. Cuidadito con lo de los palitos. También lo del vino, que nunca lo hemos llegado a tocar. Tengo curiosidad por ver cómo funciona. No debería de ir corriendo porque si voy corriendo me canso. Vale, hoy es miércoles, ¿no? Necesito otros dos palitos. Vamos a ver. Dame palito. No te canso. Arranco la cabeza como te canso. A ver qué hacemos. Vamos a hacer otro montoncito de compost. Aquí, al fondo también. No, no me deja. ¿Por qué? Ah, porque es demasiado grande. Vale. Vale, pues ahí entonces. Vale, entonces se me ha dicho que aquí puedo tirar... No, tengo que construirlo. No me... Yo creo que tengo energía con esto. ¡Pero qué puta mierda! Pero dame un poco más. Puto. Vamos. Vale. ¿No funciona? ¿Qué cojones? Se usa un montón de compost. Un montón de compost. Que se comen. Pero si dice que se usa. Se usa en montón de compost. No dice se come. Ver repollo. Se come. Se usa en montón de compost. Pero no lo puedo meter. A lo mejor tiene que estar aquí. ¿Qué va? Eso no tiene sentido. A lo mejor está mal traducido directamente. Será... Joder, oye, está ya a tope. Y ahora, queridos bricomaniaticos, para celebrar mis dos meses hacemos compost. Que... Ah, se tienen que meter de 8 en 8. Vale. Entonces no es que se usa. Es que se consigue. Se usa, no. Se obtiene. ¿No? Está mal traducido. Muchísimas gracias, Ridley. De verdad, te lo agradezco un montón. Se consigue. Buena traducción. Buenísima. Vale, pues nada. ¿Y qué dices? ¿Que esto se come y ya está? No, pero para algo servirá, ¿no? Yo no me pienso comer unas putas larvas, ya te lo digo. No me pienso comer unas larvas. No sé qué vais a hacer vosotros, pero yo no voy a comer gusano. Vale, a ver, vamos a dejar aquí entonces la comida. Vale, tengo que comprar más semillas porque con estas no me ha dado para todo lo que me pedía el otro tío. De hecho, debería de intentar hacerlo sembrar un poquito más. Como tenemos que esperar hasta el domingo, porque hasta el domingo no podemos dar misa, pues lo que vamos a hacer es hoy y mañana vamos a hacer el huerto el lunes. Vamos a llevarle la calavera al astrólogo y el domingo ya damos misa. No pienso comer gusanos, tío. No, eso no va a pasar. Ya os digo yo que eso no va a pasar. Vale, pues tengo para vender... Sí, tengo dos. Pues vamos a utilizar la piedra hogar para ir al caballo fiambre. Esto no deja de ser un parche, eh. Esto es una cutrez como una casa de grande que te puedas teletransportar. O sea, es un parche, pero vamos. Como una casa de grande. Vale. Hostia, qué poco he desbloqueado, ¿no? Para ser nivel 2. Tiene algo interesante. No, no. Nada muy especialmente interesante. Bueno, apárate. He visto que tienes algo barato. Eh, las chuletas de zanahoria son baratas. ¿Y cuánto curan? 12. Ah, claro. Todo cura más o menos lo que vale de primeras, ¿no? Ah, mira. Este aumenta el sueño. Te hace tener sueño profundo. Estoy por comprarle a este tío para que... Ah, voy a comprar... Paso, tío, paso. Es que es una pasta. Pero es que le tengo que comprar para que me suba la reputación, ¿no? Venga, va. Le voy a comprar una lenteja. Cinco lentejas. ¿Le sube? A ver. Ahora mismo esto está un poquito más metido en ese champiñón, ¿no? Si lo compro cinco... No se ha movido una puta mierda. Bueno, bueno, sabéislo. No funciona así. Ok. Vale. Compra semillas. Sí, voy a comprar semillas. Eso sí vamos a comprar. Pero las semillas me las vende el molinero. Vamos para allá. Creo que si voy en diagonal, ando más rápido que si voy en línea recta. Pero no sabría decirlo. Señor, no se acueste, por favor. Tengo que comprarle algo. Vamos a comprar cinco, diez, cinco y cinco. Porque me habéis dicho que de zanahoria voy a necesitar, ¿no? De hecho voy a comprar... No me fío de vosotros. Ahí está, quince. Hasta luego, señor. Chuletas de zanahoria, sí. Te han timado. No, hombre, no. Lo que pasa es que cada vez cuestan más. ¡Eh! Eso se queda abierto. Ah, ya puedo entrar ahí cuando me salgan los cojones. Interesante. Vale. Entonces, vamos a intentar sembrar más cosas de golpe. Necesito vaciar esto. ¿Lo hago seguido? Va, yo lo voy a hacer seguido, tío. Y va a dejar hueco para no pisar, pero... ¿Sabes lo que te digo? Le voy a dar por ti. Vale. ¿Qué me estáis diciendo? No, no voy a comer larva. Dejadme. No empiezo a comer larva. Vale, plantar... Zanahoria. Plantar... Remolacha. Ah, mira, recuerda lo último que tenías plantado. Curios. Qué guay. Pues eso me mola. Hostia. Hay que poner primero el compost. Hay que esperar. Hay que esperar. Tócate los huevos. Mariloli. Hay que esperar. Tiene pinta de que hay que esperar, ¿no? Porque le doy a plantar y me dice que te esperan un rato. Vale, pues vamos a hacer otro de estos, entonces. Y mientras tanto voy a ir plantando. Qué remedio. Vale, hoy es martes. Mañana tengo que hablar con el loco del otro. Vale. ¿Desde cuándo hay que esperar, tío? Zanahoria. 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 ¿Puedo plantar más incluso? Tengo más para plantar. Perfecto. Viene. Cabe en perfecto. Vale. Pues menos más que no deja el hueco que si no ahora me estaría diciendo... Soy imbécil. Correcto. Qué divertido es plantar zanahoria. Es lo que más me divierte en el mundo. Vale. Semilla de trigo. ¡Hostia! ¿Semilla de trigo? ¿Cuándo la he conseguido? La he comprado ahora. No, no me cabe, no me cabe, no me cabe. No he comprado suficiente. ¿Qué coño es esto para...? Ah, porque he comprado y no he tenido en cuenta lo que tenía de antes. Vale, de acuerdo. Bueno, para lo siguiente ya lo sabemos. Ok, pues voy a... ¿Qué voy a hacer, tío? Voy a tirar el muerto que tengo. Tengo un muerto que hay que tirar. Básicamente. Hostia, tengo que... Quiero aprender también lo de meterle fuego, ¿eh? Quiero aprender también lo de meterle fuego. Eso es con una tecnología, ¿no? Sí, pero no puedo. Necesito puntos morados. Vale. Ahora cuando demos misa... Bueno, chaval, pues te vas a donde yo te diga. Sí, he probado el Trópico 5. Pero para YouTube no funciona. No me preguntes por qué. Pero los vídeos de Trópico en YouTube no funcionan. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago ahora mismo exactamente? Aparece escuchar al burro, pero es imposible. ¿Qué debería hacer ahora mismo? ¿Cuál es mi siguiente objetivo en la vida? Abrir la iglesia. ¿Pero y aparte de eso? El vidrio es que de momento... Ah, pescar. Quiero pescar. ¡Ey! Pescar no es muy divertido. Pescar es la puta polla. Y aparte vamos a ver si podemos aprender a cocinar. Pero en principio quiero ir a hablar con el otro y quiero pescar. Me voy a echar un sueño. Buenas noches. Voy a cansarme un poco para dormir de puta madre. ¡Ah! Y lo de abajo. Vale, eso sí que es un objetivo. Lo de abajo. Lo de abajo sí que es un objetivo. Voy a ver qué necesito. A ver si me diese tiempo para hacerlo hoy. Vale, dormimos, descansamos. Vale, ¿qué necesito para esto? Voy a guardar porque... Imprimir pantalla. Pegarlo. Porque sé lo que va a pasar. Me va a olvidar en un segundo. Vale, ya estaría. Ya estaría eso por aquí. Vale, lo puedo poner aquí en chiquitito. Que no ocupe mucho espacio. Perfecto, ahí lo tenemos. Lo estoy viendo todo el rato. Vale, pues venga, vamos a intentar hacerlo. ¿Es barato o no? Esto lo han modificado. Antes no era tan barato. Antes era mucho más complejo hacer esto, ¿eh? El bloqueo lo han solucionado mucho. Vale, vamos a talar que no tengo ni un árbol. ¡Venga, güey! ¡Venga! No se nota que ya tengo la hacha nueva, ¿eh? Bueno, párate. Vamos a optimizar esto. ¡Vale, caña! ¡A tope con el hackerino! ¡Madre mía! ¡Hacker! ¡Hackerman! ¡Mira cómo va! Aprovechando el tiempo. Ok. Vale. Díaz Cuña. Para Cuña necesito Zocatas, ¿no? ¡Ah, no! Directamente con esto. Vale, perfecto. Díaz Cuña. Dos maderitas. Dos maderitas. Hostia, ahora es mucho más sencillo, ¿eh? Y cuatro partes simples. ¿Cuántas tengo? Una. Vale, hay que hacer tres. Perfecto. Hostia, me he quedado sin lingotes de hierro, ¿eh? Voy a poner a cocinar lingotes de hierro. Dime que... Mira, ya puedo hacer la chatarra. Porque iba a querer hacer chatarra. Vale, vamos a meter un poco de carbón. Hostia, todavía no he enseñado dónde tengo el carbón. Os lo tengo que enseñar. Vale, se va haciendo el hierro. Vale, a esperar. A esperar, básicamente, que esto se haga. O no, lo tengo ya. No, no, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No, tú no, no, no. Al revés. Vale, dos, cuatro y diez. Perfecto. Pues vamos a abrir esto. Que para ir al pueblo, mola que te cagas. Porque ahora puedes usar el teletransporte para ir. No te canses, ¿eh? Cómete las lentejas si es necesario, pero no te la canses. Perfecto. Cómete un par de lentejas. Ay, que si... Uh, si me acuesto después de comerme las lentejas, duermo mucho mejor. Interesante. Dime que esto se abre fácil, tío. Vale, ¿y puedo volver? Oh. Hola, buenas tardes. ¿Tú no se supones que vienen los miércoles? ¿Qué cojones hace aquí este tío? ¿Este tío no venía los miércoles? Quieto ahí. Tranquilo, relaja el culo. ¿Quién eres? ¿El sepulturero? ¿Qué pasa? Métete en tus asuntos. Tengo una daga que no dudaré en usar. Vamos a ver, chaval. Te arranco la cabeza. Puede que tú tengas una daga, pero yo tengo una espada. Ya, pero deberías saber que lucho a muerte como una bestia. Ah, yo estoy listo para morir. ¿Y tú? Por una parte parece peligroso, pero por otra parte no estoy preparado para convertirme en un asesino. Aún. No me enfrentaré a ti, pero aléjate de mi propiedad. Ah, no necesito carne ni podrida ni libros viejos. Intentar convencerlo. Vale, necesito la misa, ¿no? De acuerdo. Pues... Me voy a echar una siesta. Yo creo que este tío venía los miércoles, pero se ve que no, que viene cualquier... ¿Jugarás a WoW Battle of Azeroth? No creo, la verdad. No creo. ¡Madre mía! ¡Ey, me tengo que ir! ¡No, no, no, que me tengo que ir! ¡Que me tengo que ir! ¡Que tengo que hablar con el viejo! ¡Hasta luego! A ver. Por el poder de Grayskull, DJ evoluciona en caballo fiambre. No creo, no creo, Mario. Estoy jugando por mi cuenta, pero soy nivel... 60. O sea, que es que no... Para cuando yo llegué a nivel 110, si es que no me canso antes... Si es que no me da la vida, tío. No puedo. Si tengo el Monster Hunter. Si tengo el WoW, porque mi hermano me ha convencido. Ahora se oirá de fondo decir... ¡Y una mierda! Yo no te he convencido de nada. Que sí me has convencido. Ahora no te hagas el tonto. Hola, buenas tardes. Tengo una calavera para usted. Está excesivamente limpia, pero al menos... Tío, pues lávala tú, cojones. Es que te os quejaste. Me has pedido una puta calavera. No me has pedido que te traiga un carrillo humano. No me has pedido una vara de barear. Las aceitunas. Me has pedido una puta calavera. ¿Sabes lo que me ha costado sacar una calavera? Hace tres días que no sabía cómo se abría la cabeza de una persona. El cuerpo humano... Ah, perdón. No te estaba escuchando. El cuerpo humano es un misterio. Puede que sea incluso más misterioso que el sol y las estrellas. Un día descubrirás muchas cosas del cuerpo humano. No sé si quiero yo. Y del alma. Y en ese momento te encontrarás absolutamente perdido. Joder, la virgen. Pero no digas esas cosas. Coño, abuelo. Que yo ahora me tengo que ir allí a acostarme con los muertos. Cualquiera duerme esta noche. Ni con un plato de lenteja. Ahora que somos cómplices, dime, curioso amigo. ¿Qué es lo que quieres de mí? Señor, no quiero nada de usted. La verdad es que... Me siento halagado, pero... No, me refiero a información. Ah, información. Sí. Necesito ayuda. Necesito abrir el portal. Y aparte, tinta y papel. Pero el portal para irme de esta locura. Un amigo amigo... Un amigo me dijo que tú podrías... Usted, por favor. Porque tiene una edad. Que usted podría saber cómo activar el portal de la colina de la bruja. Nunca he oído hablar de él. Joder, con el puto viejo. Bueno, nunca no. Pero sí que llevo años sin oírlo. Entonces no es nunca, viejo. ¿Estás chocheando? Yo tuve un amigo en otra vida. Claro. Por cierto. Era el guardián de un cementerio. Como tú. Estaba obsesionado con este portal. Tenía mucha imaginación y sabía muchas cosas. ¿Lo llamaba Gary? La verdad es que no sé su nombre. Lo llamamos siempre guardián. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Abuelo. Ahora soy chino. Por algún motivo que desconozco. Abri una puerta metálica en la zona norte del sótano de la iglesia. Allí en alguna parte es donde guardaba sus notas más importantes. ¿Por qué no cogiste esas notas? Ah, lo intenté. Pero esta llave tiene un secreto. Intenté averiguar su funcionamiento durante meses. A lo mejor solo está en mi mente y en realidad la llave no hable nada. En cualquier caso, vuelvo a ser normal. Puedes quedártela. Intenta averiguar cómo funciona la llave en la mesa de estudio que hay en el sótano de la... Joder, menos información, por favor. Intenta averiguar cómo funciona la llave en la mesa de estudio que hay en el sótano de la iglesia. Cuanto tenga su diario, tráemelo e intentaré encontrar información sobre el portal. Vale. Creo. Aparte de eso, necesito su ayuda para otro tema más mundano. Necesito tinta y papel. Creo que tengo. De hecho, tengo muchas cosas útiles. Algunas de ellas podrían resultarle útiles a un aprendiz de científico como tú. No soporto esas versatas de la universidad. Preferiría ganar unas monedas extras que en cualquier otra parte. Tinta, papel, su puta madre. Tapa blanda. Tinta. Papel en blanco. Se puede descomponer en la mesa de estudio para conseguir dos de ciencia. Vámonos. Habría que comprar papel, ¿eh? Uno de plata que me estás comentando. Le diría que comprárselo, pero otro día, que ahora estoy muy pobre. Se mordió la lengua, eso. Se ha mordido la lengua. Bueno, pues... ¿Y usted qué se dedica aquí en las noches? Quiero decir, ya que estamos, ¿podemos hablar de otra cosa? ¿No? Vale. De acuerdo. No, lo digo porque es que ya me voy a esperar hasta que salga el pescador para decirle lo de pesca. Entonces... ¿Conversación? ¿No? Ok. Voy a coger manzanas. Ahora vuelvo. Voy a coger una manzanita. Para comer. Me cogí un champiñón. No pasa nada. También se come. A tope con la manzana. Bueno, y podría intentar... Uuuu. Joder, qué miedo, coño. Que luego yo tengo que dormir con ellos. Tienes que invertir en las cremaciones que te da certificado de enterramiento y se traduce en dinero. Ya bueno, enterrarlos también. Y enterrarlos es importante porque mientras más bonito es el cementerio, más dinero sueltan cada vez que hacen misa. Así que también es importante. Pues hay que esperar, básicamente. A ver si viene el pescado. Voy a comer un champiñón. Ay, qué rico. Me ha quitado un poco de vida el champiñón de los cojones. Hace mucho que no miro. Colina de la Bruja. Tengo que mirar también un montón de estas cosas que por aquí, por ejemplo, no he visto lo que hay. Hostia, y esta parte tampoco la investigamos. Vimos que aquí arriba, aquí sabemos que está la bruja. Aquí está la cantera. Pero en este lado estoy viendo que se puede pasar y no hemos visto lo que hay ahí. Jardín de la cocina, morgue... Aquí hay algo, ¿eh? Ah, esto es lo de los vinos, que no he ido a mirarlo. Vale, personajes conocidos, en fin. Bueno, ¿el pescador viene o cómo va el tema? Aquí esperando que venga el tío este. ¡Hombre, qué pasa, Pipripo! ¡Canta caballa, muchacho! ¿Pareces a alguien que desea formar parte del mágico mundo de la pesca? No sé mucho sobre pesca. Pues estás de suerte, yo lo sé todo sobre la pesca. Es tan relajante y también puede ser rectable. Además, el pescado está delicioso. Será genial, cuenta conmigo. Sabia decisión, muchacho. Te daré todo lo que necesitas y te enseñaré a cocinar pescado. ¡Bien, puta madre! Quiero aprender a... Necesito una caña. ¿Tienes alguna que me puedas dejar? ¡Claro que sí, muchacho! Tengo una vieja, pero no te la regalaré sin más. Tendrás que traerme polillas. ¡Claro que sí! ¿Qué, cómo? Disculpe. Tendrás que traerme polillas. ¿Por qué? Son ideales como cebo, muchacho. Pero solo se pueden capturar de noche y yo no veo un burro a cuatro pasos cuando oscurece. ¡Me cago en...! Vale, ¿puedes enseñarme recetas de pescar? Puedes prepararlo a la plancha, pero yo prefiero trocearlos y freírlos en un tozo de aceite, muchacho. Y por último, te llevas los palitos de pescado a la boca. Ok. ¿Y sabes qué? Cuando comes pescado empiezas a pensar como un pez. Los buenos pescadores suelen comer mucho pescado. Ok. Seis polillas. Ok. No, 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 no. Está bien, está bien. Polillas. Necesita polillas. Un viejo de los cojones. Necesita una puta polillas. Vale. Vámonos para casa. Vale, pues eso es lunes y mañana vamos a dar misa. Polillas. Tócate los cojones, Mariloli. Polillas. Que dice que necesita. Vale, pues vamos a aprovechar el día de hoy, lunes, para... Coño, tengo esto tirado. Vamos a organizar un poco los cofres primero. Debería de hacer... No puedo hacer el yunque, pero puedo hacer la nueva espada. No sé qué es más importante ahora mismo. Es que no sé si me lo quiero guardar para los primeros puntos de esto de aquí. Necesito... Hijo de la gran... Necesito tener recolección de polillas. O sea que tengo que hacer la cera de abeja. Vale, necesito 20 puntos verdes y 5 morados para hacer la mierda esa. Ah... Qué asco de tío. O voy a... Creo que me voy a poner a cocinar entonces en el día de hoy. Vídeo desmonetizado, ¿por qué? ¿Qué dicho? Vale, voy a cocinar un poco a ver qué podemos hacer de comida. Así nos entretenemos y conseguimos algo de naturaleza quizás, ¿no? A ver, ¿qué podemos cocinar? ¿Qué podemos cocinar? Esto parece muy complicado. ¿Qué se puede hacer aquí? Carne asada. Con trocitos de carne de pollo. Vale. De acuerdo. Perfecto. Lo que sí tengo esto. La carne... De pollo. Vamos a subirla. Y la ponemos aquí. Vale, entonces. Hemos dicho que podemos hacer así un poco de carne. ¡Oh! Tenemos un muerto. Vale, me tengo que ir. Eh... Mete aquí un poquito de carbón. No tengo carbón. ¿Cómo que no tengo carbón? Me he fundido todo el carbón. ¿Qué me estás contando? No, tiene que haber más carbón. Eh... Me estaba estimando. Tengo carbón. No se tiene en cuenta. Me tengo que ir, me tengo que ir. No me puedo... No, no. No me entretengas mucho. Vale. Cocinar. Carne. 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 Carne asada. ¡Pum! Ponte a hacer carne asada. ¿Solo dos? Ok. Vale, muerto, 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 muerto. Vente para acá. Vale. Muerto. Dime que es bueno ya, tío. Joder. ¿Qué mierda muerto, colega? ¿Qué mierda muerto? Vale. ¿Le quito la carne? Si le quito la carne, se le pierde una calavera. No me acuerdo. Voy a probar. Si le quito la carne, pierde una calavera. Sí. Bueno, pero consigues carne de pollo, que quieras que no. Siempre está bien. Vale. Vamos a enterrar a este tipo. De acuerdo. El vivo al hoyo y el muerto a la carne de cerdo. Ahí está. Tapamos este. Quítale la piel. La vas a necesitar. A ver, tengo una de estas. Necesito una vallita. Ahí está. Ah, mira. Lo puedo meter desde allí. No tengo ni que traerlo hasta aquí. Voy a traerme la grasa. Ah, no. Tengo que estar acá. Vale. Necesito una vallita, entonces. Me voy a traer esto de aquí, porque aquí no sirve para nada. La piel era para los libros, ¿no? Pues tiene pinta, para hacer el pergamino. Lunes. Vamos a hacer... Tabloncito de madera. Con el tabloncito de madera hacemos la... Ah, sí. Vale. Se ha quedado un poco pillado. Vale. Vamos a guardar... Vale, la carne. ¡Oh, la chuleta de pollo! A tu puta madre. Ah, pues ya. Vamos a dejar aquí la grasa. Vamos a hacer un poquito más de carne. La brasa. Vale, es que una de carne hace carne cruda rebanada. Pero solo te da una carne cruda rebanada. Te podría dar un poco más. Ah, bueno. Pero luego cuando la asas te da dos. Vale, está bien, entonces. ¿Cuánto...? No sé por qué bajas. Me voy a echar un sueño y mañana ya lo pongo todo. Vale, hoy abrimos la iglesia. Damos nuestra primera misa. Va a ser la misa del gallo. Cuanto me levante por la mañana, misa. ¡Pum! Ahí la llava. De hecho me he levantado un poco más temprano de la cuenta, pero bueno. Me siento renovado. Vale. ¿Puedo hacer algo con las manzanas? ¿Manzanas asadas se pueden hacer? A ver... ¡Sí! Coño, pues... Que se vayan haciendo las putas manzanas asadas. No sé si gastan más o menos, pero bueno. ¡Hola, buenos días! Vamos al turrón. Venga. Déjame esto guardado. Tengo la llave, sí. Voy a la barbacua. Venga. Vamos a... Es temprano todavía. Vale, voy a mirar el huerto entonces. Entre que viene el... El abad. Oye, esto sigo sin saber qué cojones hay que hacer aquí. ¿Cuánto hay que esperar? Mino a entender. No sé qué estoy haciendo mal, pero probablemente muchas cosas. Vale, venga. Vamos a dar misa ya de una vez por todas. Que tengo ya ganas de hacerlo. Buenas, jefe. Vamos, señores. Vamos, 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 vamos. ¿Quién ha pecado? ¿Quién ha sido un pecador? Vamos a misa a confesar a todo el mundo. Hombre, si está aquí el jefe. Coño, ¿qué pasa, jefe? Vamos a hablar de ello. Venga, va. Te he hecho un cementerio que te puedes cagar las patas abajo, chaval. Ven para acá. Mira, 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 mira el cementerio como te lo tengo. Estoy trabajando a tope. Está claro que no me equivocaba contigo. Por la presente te declaro guardián oficial y de este lugar sagrado y prior de esta iglesia. Preparemos tu primer sermón. Jaja, será un gran honor para mí contar con no sé qué. Tú ponte en el púlpite y pronuncia las palabras. ¿Las palabras? ¿Las palabras? ¿Qué va? Puedes decir lo que se te pase por la cabeza. La verdad que este lugar no está tan mal. Con un par de adornos, unas velas bonitas, música, incienso y untarse bien de aceite para una buena masa. Resumiendo, todas estas cosas te ayudarán a conseguir más fe. Y la fe es poder. Oración por la fe. Predicador. Oh, oración casual. ¿Qué dices, chaval? Yo no soy un casual, yo soy un pro. Vas a ver cómo rezo, chaval. Por el poder del topo. Que la fuerza os acompañe. No está mal, pero mis hermanos son mucho mejores. Deberías prepararte para tu próxima ceremonia. Creo que el anterior prior guardaba unos libros con las palabras adecuadas en la biblioteca de la iglesia. Es posible que también encuentres cosas extrañas allí. Se tenía por un científico. Voy a estirar todas las armas a alguien. Hombre, bruto. ¡Pavos! Muchísimas gracias por la suscripción. Me ha asustado un poco. Es probable que también encuentres cosas extrañas allí. Se tenía por un científico. Vale. Plano. Mesa de estudio. Recolección de libros vieja. Mente curiosa. Correré la voz sobre tu próxima ceremonia. Puede que la semana que viene venga alguien. Por cierto, como prior tu divo ahora es celebrar una ceremonia todos los domingos. ¿Puedo venderte algunos accesorios útiles? Tengo una pequeña tarea para ti. Ven a hablar conmigo cuando estés listo. Tengo que irme. El aire es muy seco aquí. Bueno, que sí, que te vayas. Que me estás jodiendo la garganta de hablar tu voz. Vete a tomar por culo ya un rato. Vale. Vamos a ver el sótano porque... Madre mía, cómo está el sótano, tío. Dime que esto es fácil de arreglar. No, la puta viga de madera. ¿Qué necesito para...? ¿Y lo otro son partes complejas? No, simple. La viga de madera. ¿Qué necesito para la puta viga de madera, tío? ¿Qué necesito para la puta viga de madera? ¡Oh, la sierra circular! Vale, me va a llevar un rato a hacer eso. Vale, entonces. Esta habrá que meterle el hacha. Esta habrá que meterle hacha. Y esta habrá que meterle hacha. Vale. Ahora, exactamente esto, ¿cómo se hacía? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Tú dejabas aquí un objeto y lo investigabas. Vale. Y con el papel conseguías la ciencia. Pero aparte de eso... Esto es que era un poco lioso. ¿Esta es la mesa de qué? ¿De científicos? La mesa de estudio. Vale. Mesa de estudio. Ah, solo puedo hacer mesas de estudio. Vale, porque ahora habré aprendido nuevas cosas, ¿verdad? Correcto. Ahora puedo hacer... ¿Folleto? No, esto no es. De la fe. Ah, y no se hacían... Ah, no, 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 no. Vale, vale, vale. El escritorio. El estandante para pergaminos. Vale. La mesa de trabajo para la iglesia. Para hacer papel en blanco. Esto es lo importante. Entonces, mesa de trabajo para la iglesia. Mesa de trabajo para la iglesia. Vale. Imprimir pantalla, porque se me va a olvidar. De acuerdo. Vale. ¡Viva el topo! Vamos a ver. Entonces. Mesa de trabajo de la iglesia. Hostia, partes complejas. ¿Y la mesa de estudio? ¿Cuál, eh? Esta no es la mesa de estudio. Sí, porque iba a querer hacer otra mesa de estudio. Será por si la pierdas o la rompes o haces algo. Vale. Vamos a hablar con este tío. Y luego aquí, aparte... Habría que hacer... Ah, no puedo hacer bancos. Porque tengo que aprender a hacerlos. ¿Dónde? Aquí. Necesito puntos morados. Joder. Vale. No es necesario que imprimas pantalla. Podemos hacer el recuento. Ya, pero luego me atraleé ahí. Hostia, que se ha ido el viejo. Bueno, pero me lo ha dejado aquí. Me ha dicho que me tenía que contar una... Se ha pirado. Me ha dicho... Te tengo que contar una cosa. Y va el cabrón y se pira. Jueves de la tesorería nos alegra darte la enhorabuena por la reapertura de la iglesia y del cementerio. Además nos complace comunicarte que al hacer uso de las tierras bla 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 bla... Sin embargo, bla bla bla... Bla 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 bla... Vale. Podemos comprar las licencias de sumación. Podemos digievolucionar a ciudadano. Ciudadano legítimo, aristócrata y atrás. Ciudadano me costaría... 10 de cobre. Ah, coño, quiero ser un ciudadano. Vale. ¿Puedo comprar el sello real? ¿Y licencia de obra? Ah, no. No puedo. ¿La licencia de obra? Vale, ¿y ciudadano? ¿Y si fuera 10 ciudadanos legítimos? Para ser ciudadanos legítimos son 20 de... Vete a tomar por culo, venga compañero. Vale, 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 vale. Licencia de sumación. Pues si tengo dinero voy a sacar al muerto ese. Bueno, ahora no. Pero hay que sacar unos cuantos muertos que... Y tengo que ir a por el que acaba de sonar. Venga, vamos al paburrito. ¿Por qué está parado? Parece que te va bien por aquí. Sí, acabo de abrir la iglesia. Entonces, ¿ahora eres el dueño de todo esto? Bueno, sí, supongo. ¡Felicidades! Eres un hombre afortunado. Has conseguido todo este capital. Trabajas para ti mismo. Ahora eres un capitalista de verdad. Pero este mundo no tiene una recompensa así para un asno trabajador como yo. No me gusta dónde va esto. Te voy a tener que pagar. Zona Aoria. Es eso. Por eso me dijisteis que tenía que... Hasta tú te beneficias de mi mano de obra barata. Me temo que ya no podré seguir considerándote un camarada. Pero no me quedaré de brazos cruzados. Toma un regalito. Solo para ti. Ah, bueno. Semilla de zanahoria. Está bien. Bien. Semilla de zanahoria. ¿Ahora eres clérigo o qué? Eso parece. Soy el cura ahora. No recuerdo nada tras mi muerte. Pero que no haya... Puede que no haya nada que recordar. Puede que lo haya olvidado todo. La amnesia puede ser una habilidad muy útil. ¿Sabes a qué me refiero, amigo? No. ¿Qué me estás intentando chantajear ahora, tú? Ah, este quería vino. Ya, bueno. Ya te traigo el vino un día. No me... No me... No me agobies. Vale. Vamos a sacar grasa. Vamos. ¡Me cago en...! Vamos a sacar sangre. Pues... ¿Sabes lo que te digo? Muerto. Lo entierro, tío. Está medio bien. Me habéis dicho que necesito piel. Y la necesito para estudiarla. Son cuatro calaveras... Este se va a ir a parla, creo. Este se va al río. No tengo hueco. Joder, tío. Es que tengo todo lleno de mierda, colega. Eh, tengo una parte compleja. ¿Cuándo he conseguido una parte compleja? Ah, de romperlo de allí. Vale. Pues... Pues, 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 pues. Saca todo. Y así lo puedes estudiar. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a estudiar los huesos. Lo que pasa es que no tengo hueco. Tengo que ir a soltar mierda. Eh, la calavera. Y así la estudiamos también. Vale. Y... Esto no se puede sacar, ¿no? Y la carne. Y la estudiamos también. Y el muerto, pues, al hoyo. Vale. Ahora vengo a recuperar todo eso. Segundito. Es que estoy cansado ya, tío. Me canso, 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 me canso. Me cansé. Vale. ¿Qué llevo en el inventario? Tengo un montón de mierda que tengo que soltar. Historia. No sé por qué tengo historia. Vamos a soltar... Toda la mierda que llevo en... Ah, mira, si tengo comida, coño. Se me olvidaba que tengo comida. Bueno, pero voy a dejar la comida para cosas que sean más importantes. Vale, voy para allá. Habéis puesto un enlace de Steam y el robot se ha puesto un poco nervioso, ¿no? Vale. No pasa nada. Zid lo ha solucionado, ¿no? Vale, perfecto. Vale, la granja, tal granja. También tengo que ir a la granja. Un segundo, vamos. ¡Joder! Creo que he hecho unas cuantas manzanas. Vale. Vamos a ver. Voy a dejar a la lenteja. Voy a dejar la carne asada. Voy a dejar las 400 millones de manzanas que he hecho. Vamos a dejar... No, no la quiero dejar. Es que tengo un montón de mierda en el inventario. Tú, a ver, tengo que soltar cosas. Vale, la historia. Vamos a soltar. Es que quiero ir a investigarlo todo esto. La historia la dejamos. Los libros antiguos los voy a dejar porque ahora no recuerdo qué se hacía con ellos. Certificado de enterramiento hay que venderlo. La manzana esta la vamos a dejar por aquí. Los tres estos de fe los necesito para impresionar a serpiente. La grasa... Me la voy a llevar, creo. Me voy a llevar una de sangre. Con una ya se investiga, ¿no? Vale, piel la voy a coger. Las semillas de zanahoria las debería de sembrar. Joder, es que no hay... No, no me gasto la fe en serpiente. Entonces, ¿en qué me gasto la fe? Pues serpiente había que hablar, ¿no? Para que te diera para vender carne, ¿no? Ah, con tres de fe no haces una mierda. Vale. ¿Cuánta necesitaba para impresionar al otro? Cinco, creo, ¿verdad? Si no es tres, son cinco. Sierpe. Ah, no me dice nada. Vale. Eh... Para que te deje pasar, claro. Había que hablarlo con él, ¿no? Joder. Pararos que tengo ahora un huevo de... Vale. 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 Yo me iba a limpiar el inventario. Y lo que he conseguido es tener más mierda en el inventario todavía. Vale. Vale. Entonces, a ver, vamos a soltar más mierda aquí en el inventario. Semilla, más semilla. Voy a dejar de momento la verdura aquí. Vale, 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 vale. Vale. Vamos a dejar esto de momento aquí. La semilla, más semilla, más semilla. La color y flora. Esto se lo tengo que llevar al otro tío, ¿eh? Que decía que quería que le demostrara que soy un... Un tontaina de esto. Vale. Y esto estaría por aquí. Tengo 25 de zanahorias. Y tengo... ¿Se puede plantar directamente? Esto, al final, ¿qué cojones pasa con esto? No entiendo muy bien el funcionamiento de esto, pero vale. Yo estoy plantando semillas de zanahoria. Porque me da la sensación de que el burro me va a pedir paga dentro de muy poco. El burro me va a pedir la paga, pero muy pronto. Vale, yo no tengo nada, ¿no? De acuerdo. Ahora el compost. Aquí, ¿no? Fabricar compost. Fabricar compost. Vale, perfecto. Investigación. Vamos a la biblioteca. Llevamos... Todo lo que hemos sacado de aquí. Y lo investigamos todo. Y así conseguimos puntitos morados. Planta zanahoria. He plantado un huevo de zanahoria. Más zanahoria imposible. A ver. Esto luego también hay que arreglarlo, ¿eh? Que pueda entrar más gente para la semana que viene. A ver. Ah, no, pero necesita ciencia. Para poder hacer una investigación. Mierda. O sea, que tengo que hacer primero la mesa de estudio. No, la mesa de trabajo. ¡Oh! Vale, venga, va. Venga, necesitamos... Vamos para allá. Bueno, ya hay que evolucionar. A ver. Vamos a dejar esto entonces de momento aquí, tío. Es que el inventario es muy pequeño, tío. Vale. Vale. Esto de momento. Voy a dejar la manzana porque ahora mismo no me la voy a comer. Y vamos a dejar la parte compleja ahí fuera. No, guardar, guardar. Guardar la parte compleja. Y guardar esto. Venga, vamos a ver. Necesito nueve cortezas. Con lo cual necesito otra corteza. Lo que pasa es que se hacen de seis en seis, pero bueno. Vale, cortezas. Ahora necesito diez clavos. Con lo cual vamos a hacer doce. Ya estoy cansado. Para impresionar a la tipa de la... A la tipa del bar. ¿Alguien sabe cuánto... ¿Cuánta fe necesita? O con ser el cura ya basta. Me tenía que haber comido quizá unas lentejas para dormir más rápido. Oye, una hora cuarenta y cinco. Me siento renovado. Vale. Y ahora partes complejas que no se hacen aquí. Que necesito... Oh, párate. La forja avanzada. Tengo que hacer el yunque. Para el yunque, ¿qué necesito? Ah, solo lingotes. Vale, pues necesito otro lingote. Vale, hazme otro lingotazo. Ahí estaría. Oh, me he quedado sin hierro. Pues tengo que echar un día... Yendo a... Pues mira, voy a aprovechar. Vamos a echar el día hoy... En ir a la mina... Conseguir hierro... Y conseguir carbón. Sí, todavía no lo ha enseñado. Pues vamos para allá. Aprovechamos el día. No me quiero cansar. Voy a ir andando. ¡Hostia, las polillas! Al final, ¿qué pasó con las polillas? Que necesito puntos de estos. Vale, que no se me olvide que quiero pescar. Nada, vamos a darnos un paseíto. Esto está súper lejos. A lo mejor... Cuando arregles la casa de la mina de la cantera... Te deja teletransportarte allí. Acabo de decir la mina de la cantera, soy retrasado. Cuando arregles la casa que hay en la cantera. Vale, esto es que no lo habéis visto, ¿no? Vale. Pues básicamente rompes aquí, subes hacia arriba... Otro poquito más. Otro poquito más. Otro poquito más. Otro poquito más. Porque ¿para qué ponerlo cerca? Cuando lo puedes poner a tomar por culo. Y te encuentras con la casa antigua. En la cual puedes dormir, ojo. Eso es bueno. Luego tienes aquí algo... Ah, se puede reparar directamente. Y esto no sé para qué coño es. Vale, puedes hacer aquí fraguas. Pues quizás más interesante tener aquí una fragua en el futuro. Y una reserva de piedra y el picapedrero. Porque básicamente... Tienes aquí el mármol. Aquí la piedra. Aquí el hierro. Y allí, al fondo... Bueno, ahí hay un pozo. Y aquí el carbón. Con lo cual... Puede ser interesante tener aquí una segunda base para cuando quieras. Y aquí hay mierda. Básicamente. Entonces. Vamos a sacar un poco de hierro. Venga, va. ¡Oh! Un troncho gordo. Hostia, esto hay que partirlo. ¡Oh! Esto hay que partirlo. No te lo llevas tal como así. Hay que hacer... La cantería, ¿verdad? No, la reserva de hierro. ¿La reserva de hierro? No lo tengo yo muy claro. No creo que tenga herramientas para hacer una reserva de hierro. ¡Ah, pues sí! Hostia, pues voy a hacer la reserva de hierro. Pero esto estará conectado con el otro lado. Ni de puta broma, seguro. Esto no está conectado ni de puta broma. Vale, tú dejas eso ahí. Y se supone que tú ya... Esto no está conectado. Aquello ni de broma. La reserva de hierro y lo de partir piedra y hierro. Pero esto no va a estar conectado, ¿verdad? ¿Hacemos la prueba? Bueno, ya que voy a hacer la prueba me voy a llevar un poco de carbón. Ya que vamos a irnos, me voy a llevar carbón. Porque dudo mucho que... Es que no, es que tienes que tener aquí una forja. Seguro, vamos. Vamos a llevar un poquito de carbón. ¿Cuánto hay con eso? ¿Me voy así a pelo o me llevo una? No sé si quiero irme. No, por eso lo de partir aquí y no tener que recargar el troncho de hierro hasta tu casa. Ya, sí, va a ser... Vamos a tener que hacer aquí otra. Entonces tengo que hacer aquí otra fragua. Básicamente hay que hacer aquí otra base. Ya, pero aquí no puedo hacer nada de madera. Con lo cual esta madera, esta corteza... No puedo hacerla ahora mismo. Es una putada. La fragua no. ¿Las reservas de carbón y mármol y hierro son infinita? Buena pregunta. Pues no lo sé. Buena pregunta y no lo sé. Entonces... A ver, que yo me entere. Si yo quiero coger este hierro... Ahora mismo... Tengo que hacer aquí... Una forja. Una fragua, directamente, si lo quiero quemar. O sea, que necesito todo esto. Esto es una putada ahora mismo. Vale, pues voy a coger un troncho de hierro y me lo voy a llevar al otro lado. Que no sé si me van a dejar, pero lo voy a intentar. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver, cogemos este... Y nos vamos para allá. ¿Me deja llevármelo? ¿Dulce hogar? Sí, me deja. Vale, pero... Ok. Vale. Entonces yo, si quiero quemar ahora este hierro... Tengo que hacer aquí otra reserva de piedra. El problema es que... Hacer otra reserva de piedra aquí... La fragua es para hacer lingote, no para romper el hierro. ¿Y dónde se rompe el hierro? Ah... Para romper el hierro... ¿Qué necesito entonces? El picapedrero. Y lo suyo es hacerlo allí. ¿Verdad? No sé si es que tengo que volver para allá. Ok. Vale, pues vamos a acostarnos. Vamos a acostarnos. Bueno, voy a dejar este carbón aquí. Para la próxima vez que quiera cocinar. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a dormir. El picapedrero que lo puedes hacer allí. Vale. Vamos a hacer el picapedrero allí entonces. Vale, vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Ya lo he pillado. Ya lo he pillado. Vale. Vamos a ver. Para el picapedrero necesito... Necesito... Cuatro y cuatro. Vale, es barato. Cuatro. Ah, no, si llego de sobra, vale. Perfecto. Bueno, voy a echar más por si quiero hacer algo más allí. Ah... Tarirari... Pam. Vale. Vamos para allá. En este juego, ¿cuándo se gana? Nunca. Nunca jamás ganas en este juego. Os apostáis que cuando estoy allí suena el borrico. Ya lo veréis. Me tenía que haber llevado comida. Me tenía que haber llevado comida, tío. Todo esto es para conseguir hierro. Para hacer las partes complejas. De lo que viene siendo Estudiar papel Para poder hacer investigaciones Para poder coger las moscas Para poder llevárselas al tío de la caña Para que me deje pescar. ¿Ok? Por eso digo que hace falta Un tracking De las quests que quieres hacer. Porque es una movida. Son muchas cosas. Me vuelvo loco. Venga. Vamos para allá. Qué buen paseo me estoy llevando Con una piedra de 50 toneladas En la cabeza, ¿eh? Que me gusta Llevar 50 toneladas En la cabeza. Vale. Venga. Vamos a hacer Picapedrero. Picapedrero. Pues... No sé si quiero dejar ahí hueco La verdad Vamos a dejar hueco Vamos a suponer que es necesario el hueco Construye 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 No, porque repito No sé si esto es infinito O termina acabándose Esa es una cosa que me preocupa Que esto se acabe Quiero pensar que no Pero no me fío Hombre, es que si se acaba También es verdad Que yo no me voy a poner a hacer el tonto Con el hierro Quiero decir El hierro que tengo Es el hierro que voy a utilizar Pero Pero vamos La piedra se sabe Que no es infinita Esta piedra No es infinita Eso es un problema Eso es un problema Que no sea infinita Ah Que es diferente Que es diferente No vayas a poner la piedra Donde está el hierro Perdón Perdón ¿Cómo me he podido atrever A insinuar siquiera Que el sitio Es esto, ¿verdad? A ver si la voy a meter Sí ¿Cómo he podido insinuar siquiera Que el sitio de la piedra Es el sitio del hierro? No quisiera yo Ahí está Me mola tener que tener Las piedras en alto Porque dice Pero si la vas a romper Dice Ya, ya Pero tú tenlas en alto No, esto no Ah, esto de aquí Vale Ah, mira Y podemos hacer aquí Arcilla Madre de la monedad ¿Cuánta piedra se puede coger? Hombre, yo supongo que un huevo Supongo que va a ser una cantidad Muy grande Para poder hacer Todas las tumbas Pues me voy a echar una siesta Para ver si se activa Al dormir aquí El teletransporte Hasta esta zona Que creo que no Me da la sensación De que me va a sacar Un dedo Como una casa de grande Pero bueno Vale Me siento renovado Estupendo ¿Aquí se puede hacer algo? No Aquí solo dormir No Me lo suponía Vale Vale Pues yo me voy para casa Que vengo con bastante hierrete Vale Guarda esto Guarda esto Bueno, bastante 15 tampoco Te flipas Demasié Pero bueno Vale Vamos a hacer El yunque Para hacer el yunque Eh, sí Se podía quitar El yunque viejo Para el nuevo ¿Verdad? Se puede demoler esto ¿Verdad? Creo que sí Espero no meter la pata Pero creo que tú podías Ahí está Quitar el yunque De madera Y dejar solo el nuevo Una hora de capítulo rico Sí Como el de antes ¡Uuuh! Hostia, chatarra La chatarra No sé para qué sirve La verdad Vale No cabe ahí No cabe ahí por desgracia Creo que lo voy a poner Ahí está bien De momento no me ha molestado Ahí en esa esquina Vale Ahora Necesitaré No tengo Lingotes de hierro Necesitaré Calor Y con ese calor Y os tengo 310 metidos Voy a hacer 10 lingotes Venga Pon 10 lingotes Esto va a tardar un huevo en hacerse Vale Necesito 9 tronchos ¿Cuántos tronchos tenemos? Tenemos 9 ¡Pum! Clavado Así me gustan las cosas Luego Está raro No sé para que la quiero 9 tronchos 10 clavos Tengo 3 Vamos mal No tengo lingotes Hay que esperar No me gusta esperar ¿Cómo va esto? Se supone que yo aquí vengo Es que es esto lo que no entiendo Tú vienes aquí y le dices Mierda de esa Y ahí la pones como diciéndote Ahora espérate Espérate aquí No entiendo cómo funciona esto Supongo que lo pones Y luego le vuelves a dar Ni puta idea ¿Para qué os voy a engañar? Ni puta idea Vale Esta es otra Espérate Que es que resulta que Ah, tengo 13 Resulta que yo le tengo que llevar Al tío del huerto Demostrarle que estoy trabajando aquí No puedo Eran 8 de cada cosa, ¿no? Con lo cual de momento Ni siquiera lo tengo Ajá Habría que comprar más semillas Pero bueno Ahora dentro de un rato Vale, dime que ya se ha hecho algún lingote No Coño, qué lento A ver ¿Qué me pedía? 12 O voy a cocinar Mientras A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos? Pescado, tío Quiero hacer pescado Una sopa de pescado De puta madre Chuleta de zanahoria Vámonos Unos chuletones de zanahoria No, que me habéis dicho Que las zanahorias las necesito Joder Es que no puedo cocinar nada Bueno, puedo hacer pan Puedo intentar hacer pan Con la harina Necesito agua Vale, vamos a hacer pan Carne No, pero la carne la quiero utilizar Para investigarla primero A ver si se me va a olvidar Esto es una tontería Tienes que ir al pozo Tienes que coger el cubo de agua Ahora tienes que tirar el agua al suelo Vale Esto era para Esto era para los clavos primero, ¿verdad? Sí Primero los clavos Y luego las piezas compuestas Que son Tres Sí Tres piezas complejas Nueve clavos No me jodas Necesito otro clavo Ay, pero un puto clavo En serio Tengo que hacer un clavo Vale Vamos a hacer pan Venga Tiramos el agua al suelo Buena Recogemos las 20 gotitas de agua Y ahora Hacemos pan Que me gusta amasar el pan No, 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 no Soy panadero Soy panadero Tatiato 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 Vale Pues ya está bien Un poco de pan Y ahora Se cuecen 24 panes Buena Y te vas a dormir Y mañana Tienes una panadería ¿Hasta qué no voy a estar? Pues vamos a cortar ya mismo Me gustaría Hacer eso Y dejar el episodio de hoy Sí Me gustaría Hacer La herramienta esa Y dejarla, tío Vale Tengo que hacer otro clavo más Hostia, es que esto va a tardar Me quiero morir Es que va a tardar un huevo, tío Igual lo dejamos ya Creo que lo vamos a dejar por aquí Sí, porque es que hay que esperar Que salgan los lingotes Hacer las cuatro piezas Que son otros pocos lingotes En fin Me está dando una pereza enorme Vamos a dormir Pues lo vamos a dejar por aquí, gente Señores Vamos a dejarlo por aquí Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós